Tú lo entiendes, lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo entiendes, pero yo siento más si te vas acercando Y tú, me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar Ven, vamos a seguir Bailando así, toda la noche Bailando así, no puedo parar Cuando me toca así Solito en el coche Tú y yo en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así, sí, sí Ya no hay más nada que decir O me prendamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí Y contigo no importa la hora, pero quiero que estemos a solas Como un beso de sos que enamora, es lo que quiero y te enamoras Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Y con esa noche sigo soñando Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche Tú y yo en mi casa vamos a terminar Tú y yo en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche Tú y yo en mi casa vamos a terminar Aplausos 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 Gracias.